Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Play Game. Bienvenidos chicos a un nuevo análisis de la sexta edición de Masterchef España. Pero primero, como siempre, dentro intro. Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo análisis de la sexta temporada de Masterchef España. Muchísimas gracias a todos por continuar ahí con los análisis de Masterchef España y espero que continuemos durante muchas semanas, concretamente hasta que finalice esta edición. Vamos a analizar concretamente en este vídeo el séptimo programa de la sexta edición de Masterchef. Fue un programa, la verdad, bastante bueno, con muchísimas sorpresas y con una expulsión, la verdad, bastante, bastante inesperada. Este programa, la verdad, también se tradujo en buenos datos, no solamente que fue de nuevo trending topic, sino que en esta ocasión tuvo una audiencia muy buena, concretamente consiguió máximo de temporada. Masterchef consiguió con este programa una audiencia media de 2.692.000 espectadores y un 20,8% de shards, superando a sus principales competencias que fueron Allí Abajo y La Verdad. También muchísimas gracias a todos los que apoyasteis el análisis de la semana pasada, concretamente el vídeo, ha recibido ya más de 240 visualizaciones, por lo que espero que igualmente le deis a este vídeo el mismo o más cariño con vuestras visitas y con vuestros likes. Vamos a centrarnos en las tres pruebas que hemos vivido en este programa de Masterchef España. Comenzamos con la primera prueba. El inicio del programa nos ha traído una prueba que al menos a mí me gusta mucho. Los concursantes han podido elegir a uno de sus compañeros para robarle 12 de 18 ingredientes para que tenga que cocinar con el resto. La mayoría de ellos querían robarle a John, pero ha sido Ketty la que se ha llevado ese honor. Jordi también ha tenido que cocinar, pero el robo de sus ingredientes ha ocurrido por parte de Patricia Montero, finalista en Masterchef Celebrity 2. Durante el cocinado también recibieron la visita de Amaya y Alfred, que se atrevieron a cantar, pero no a cocinar. El mejor plato de la prueba fue el de John y los dos peores platos fueron los de Fabio y Sofía, que consiguieron directamente el delantal negro. Bueno, vamos a centrarnos en una prueba que, como os he dicho, a mí me encanta. A mí lo del robo de ingredientes me parece muy bueno, porque muchísimas veces hay muchísimos roces entre compañeros de, oye, tú me has quitado muchos ingredientes, yo a ti te he quitado poco. Normalmente a lo mejor es que cocinan en parejas y se tienen que quitar el uno al otro, pero esa vez ha sido de forma que los concursantes podían incluso elegir a quién robarle ingredientes y todos querían robarle a John. Está claro que no es del agrado de prácticamente nadie de los concursantes de esta edición y se ha hecho de notar, pero John les ha dado un giro a todos y ha conseguido el mejor plato de la prueba de forma inesperada también. Me ha gustado mucho poder ver a Jordi también cocinar con esos ingredientes, ver la visita de Patricia. La verdad fue, para mí, una de las grandes sorpresas de Masterchef Celebrity 2. No me esperaba que llegase prácticamente a la final y ha sido un gusto volver a verla. La verdad me hubiese gustado verla a lo mejor cocinar de nuevo, porque a mí al menos me gustó muchísimo poder ver las Masterchef Celebrity 2. Hemos visto también la visita de Amaya y Alfred. Este programa, por supuesto, se grabó tiempo antes de Eurovisión 2018, entonces eso es mucha suerte. Se nota perfectamente que era antes del festival de Eurovisión. Y bueno, ha habido un momento que han cantado varias canciones, dos o tres, un trocito de cada una. Incluso Amaya se ha equivocado y ha tenido que volver a repetir, por lo que ha sido también un momento bastante cómico. Sin duda, los dos peores platos de la prueba, Fabio y Sofía. Yo me he quedado un poco a cuadros cuando directamente han recibido ya el delantal negro. Sofía ha puesto una cara increíble y parte de la culpa se la ha echado en este caso a John por haberle quitado tantos ingredientes e ingredientes también bastante principales, pero por supuesto, eso no es excusa. Vamos a ver qué tal esa prueba de exteriores. La prueba de exteriores se ha desarrollado en el nuevo estadio de fútbol del Atlético de Madrid, el Wanda Metropolitano. Por sorpresa, Sofía y Fabio, los dos peores platos de la prueba anterior, se han convertido en los capitanes de esa prueba. De forma anónima han ido descubriendo a los integrantes de su equipo, dejando a Tony sin equipo y decidiendo irse con Sofía. Al elegir el color de su equipo, también han decidido los platos. La dificultad ha continuado cuando uno de los aspirantes de cada equipo siempre tendría que estar sentado sin cocinar, pudiendo ser rotado en cualquier momento por otro. A pesar de las dificultades de cada equipo, Sofía demostró una mejor capitanía y consiguió que su equipo fuese el ganador de la prueba. Bueno, la prueba de exteriores sin duda ha comenzado muy fuerte cuando Fabio y Sofía han sido nombrados los capitanes, algo que yo no me esperaba, pensaba que iba a ser John, uno de los capitanes de esta prueba por exteriores. Y también cuando han ido eligiendo a sus integrantes poco a poco sin saber exactamente quiénes iban a salir, sacando ahí los papelitos de una bolsa, también ha estado bastante emocionante. Me ha gustado mucho que vuelvan una prueba que creo que la vimos en el último Celebrity, que uno tiene que estar sentado. Me ha gustado mucho sin duda porque le da incluso más tensión. Yo creo que si el equipo azul hubiese tenido a Marta de nuevo como capitana, habría tenido muchas más posibilidades de ganar dicho equipo. Pero hay que decir que Sofía ha hecho una capitanía muy buena y Marta cuando estaba sentada intentaba hacer lo mejor que podía esa capitanía. Finalmente, bueno, Sofía ha sido la ganadora, su equipo de esta prueba por exteriores con bastante razón porque sin duda yo creo que ha sido el mejor equipo de los dos. Vamos con esa prueba de eliminación. En la prueba de eliminación el equipo de Fabio y Sofía se han enfrentado a batallas de dos. Fabio fue elegido por los concursantes salvados para que comenzase los duelos. Perdió el duelo contra Sofía y Marta ganándole a Jorge. La batalla de Jorge y Oxana al realizar un tiramisú dejó a Jorge fuera del programa como nuevo expulsado. Bueno, en esta ocasión Fabio ha sido elegido por los compañeros para que fuese él el primero en cocinar y tuviese que elegir a su primer contrincante. Eligiendo un plato al azar se enfrentó directamente a Sofía, que consiguió ganarle y subir directamente a la zona de arriba. Con los demás decir salvarse una semana más, no me acuerdo exactamente. Gnocchis era lo que tenía que cocinar y a Fabio es que en esta ocasión se le olvidó cocerlo. Es algo que me parece inaceptable. Finalmente el siguiente plato era hacer una ensaladilla rusa. Decidí elegir a Marta a pesar de que algunos de sus compañeros de arriba dijeron que Marta le iba a dar mil vueltas. Y así fue. Marta hizo una presentación mejor, con un estilo diferente y también con un gusto muchísimo mejor que el de Fabio y consigue salvarse. Finalmente había que realizar una hamburguesa, Fabio decidió elegir a Jorge y por unos pequeños errores de Jorge, Fabio finalmente se salva después de cocinar tres veces en la prueba de eliminación. El último plato que había que cocinar en esta ocasión, Jorge y Oksana, era el tiramisú. Jorge, a pesar de que lo intentó mucho, incluso haciendo dos elaboraciones, el de Oksana, que quiere en este caso montar una pastelería, fue muchísimo mejor y que consiguió ganar. La verdad fue una lástima para todos los demás concursantes, la mayoría de ellos, que Jorge fuese el expulsado de esta semana, pero bueno, la cosa es así, es un concurso y hay que continuar. Hemos visto en el avance del próximo programa que llega la repesca, es decir, Jorge incluso podría volver la semana que viene a Masterchef o a alguno de los otros expulsados que hemos visto en los seis programas anteriores. Nos podéis dejar en comentarios quién queréis vosotros que sea repescado la semana que viene en Masterchef. Yo ahora mismo no lo sabría porque tengo que hacer un poquito de memoria de todos los expulsados, pero bueno, a lo mejor tendría por ahí. Si me lo dejáis en comentarios, si me lo preguntáis, a lo mejor yo después de verlo, os digo quién sería mi favorito para ser repescado. Si vosotros habéis visto este séptimo programa de la sexta edición de Masterchef España, no os podéis dejar vuestra crítica y opinión justo debajo del vídeo directamente en comentarios y podéis votarlo si queréis en la encuesta que os dejamos en la parte superior. Nosotros nos vemos la semana que viene aquí en Play Again donde analizaremos el octavo programa de la sexta edición de Masterchef España. ¿Qué tienes que hacer como siempre para no perdértelo? Pues aparte de darle muchísimo cariño a este vídeo con vuestras visitas y con vuestros likes, vais debajo del vídeo, le dais a suscribir y justo al lado a la campanita para que os llegue una notificación en el momento en el que subamos un nuevo vídeo aquí a Play Again. También os invitamos a que os paséis por nuestra página web oficial playagainy.com y por nuestras redes sociales en Instagram, Twitter y en Facebook. En el canal tienes analizada la primera y la segunda edición de Masterchef Celebrity y la quinta edición de Masterchef España. Por si acaso no los has visto o quieres volver a verlos, podéis pasaros por el canal y echarles un vistazo. Así que ya sabéis chicos, si os ha gustado este vídeo dadle al like, si no os has suscrito, suscribiros y si os ha gustado este vídeo y queréis volver a verlo, Play Again y el próximo vídeo que salga, Play Again. Chao chicos.